¿Qué es el caso del presidente Saca? Creo que es importante relacionar o explicar precisamente las acciones concretas y responsables que la Fiscalía General de la República ha realizado. En este caso, como ustedes saben, actuamos responsablemente desde un inicio en el proceso. Es un proceso que nos ha llevado en la investigación, nos llevó alrededor de un año. Acumulamos pruebas. Se sometieron el expresidente Saca, su secretario privado, señor Charley y los demás imputados a la justicia correspondiente. Se presentaron a los tribunales. Ha caminado este proceso lentamente en los tribunales. Estaba a punto de terminar la etapa de la detención provisional. Hemos actuado paralelamente a identificar en la investigación una serie de bienes inmuebles. que sería la primera parte que voy a explicar, donde identificamos, digo, dentro de la investigación, tanto de la unidad de investigación correspondiente a la UIF, la unidad de lavado, como también la unidad de extinción de dominio, jefes de los cuales me ha dado compañeros este día. Hemos identificado una gran cantidad de bienes correspondientes al expresidente Saca y a los demás imputados en la investigación nuestra. También a raíz de las manifestaciones y de las aceptaciones de los imputados, precisamente del expresidente Saca y del resto, han identificado otra serie de bienes que también vamos a proceder con la materialización o la incautación bajo el procedimiento de extinción de dominio. El día martes de esta semana, la Fiscalía General de la República inmovilizó una gran cantidad de bienes, que ya los voy a describir. Luego, procedimos a presentarle a la juez de extinción de dominio correspondiente todos los casos que se habían inmovilizado y la medida que había decretado la Fiscalía General de la República. El día de ayer, la juez de extinción de dominio procedió a avalar, ratificar la inmovilización de todos los bienes que la Fiscalía General de la República había realizado y nos habilitó para proceder a materializarlo, es decir, para incautar todos estos bienes relacionados a este caso. En esta parte, este día estamos en varias partes del país, en todo el país prácticamente, estamos materializando 35 inmuebles, una cantidad de 46 vehículos, dentro de los cuales hay algunos vehículos de lujo, como ustedes los han podido ver acá, vehículos blindados y de toda clase. Hemos también inmovilizado varios productos financieros, algunas cuentas de depósito y algunas cuentas donde se han encontrado fondos. En estas cuentas, ya desde un índice, estaban inmovilizadas cuando se dio el caso de procedimiento desde la Corte Suprema de Justicia, no obstante, nosotros también por la UICS y en esta última parte hemos inmovilizado alrededor de un millón y medio en efectivo. también estamos procediendo en contra de 11 locales estamos procediendo también a materializar la intervención vía extinción de dominio en contra de seis sociedades vinculadas al expresidente Saca Dentro de estas están Promotora de Comunicaciones SADSB Grupo Samix SADSB Radio Difusión del Salvador Radio Difusión Usuluteca SADSB ABC FM Estéreo SADSB Estéreo 94.1 FM SADSB Dentro de estas sociedades que son de comunicación la mayoría de radios también se ha procedido a materializar 16 distintivos comerciales también se ha procedido a el procedimiento abarcado mejor dicho 86 frecuencias o licencias o permisos de estas radios dentro de las sociedades hay un total de 16 radios por todas a nivel nacional debemos destacar también que todos estos inmuebles están ubicados muchas casas en colonias lujosas tienen un valor importante todos estos inmuebles también hemos procedido a vincular a este caso tres haciendas ubicadas de la siguiente manera una hacienda de 400 manzanas denominada el Cauca ubicada en Rosario de la Paz una segunda hacienda denominada Lombardía Cantón El Amate de Zacatecoluca una tercera propiedad de una hacienda San Mauricio denominada San Mauricio ubicada en Tecoluca algunos de estos bienes están en plena actividad como las sociedades es decir las radios su actividad va a continuar de hecho ya venían siendo intervenidas y estaban trabajando a continuación de la materialización que estamos haciendo por extinción de dominio también van a continuar en ese rol por lo tanto este día van a ser entregados todos estos inmuebles a el CONAC para que él pueda tomar posesión y vengan los procedimientos legales correspondientes aparte de estos imputados del imputado SACA también van incluidos bienes que estaban relacionados con su grupo familiar además se ha ido contra bienes del señor Julio Rán donde le hemos materializado o se le está materializando este día cinco propiedades casas en San Salvador en residencias lujosas entiendo que una propiedad un rancho en la playa en San Blas en la propiedad denominada San Blas en la libertad también estamos procediendo en contra de algunos bienes del señor Oscar Regardo Misco en total en este momento son treinta y cinco inmuebles lo que estamos relacionando incluyendo propiedades donde están ubicadas antenas de radio en todo el país es de destacar también que vinculado a este caso a raíz de las declaraciones y aceptaciones del expresidente SACA ha vinculado propiedades que están a nombre de testaferros de otras personas que no aparecen a nombre de las propiedades sino a nombre de terceras personas o a nombre de sociedades más bien dicha la mayoría se va a proceder en contra también de esas sociedades se va a indagar sobre esos testaferros y tienen responsabilidades penales también es de hacer notar que también la fiscalía había hecho inmovilizaciones de otros inmuebles relacionados con el señor con el imputado Jorge Hernández varios de esos inmuebles tienen que ver con el expresidente SACA varios de esos inmuebles que ya se habían procedido vía extinción de dominio resulta que la información que teníamos nosotros es corroborada y ha sido aceptada por el expresidente SACA que son propiedades de las sociedades inmuebles propiedad del expresidente SACA y que estaban a nombre de sociedades testaferros esos inmuebles que se procedió en su momento en contra de esos bienes vinculados a sociedades del señor Jorge Hernández solo esos pueden andar por un valor de 7 millones me estoy refiriendo solo al paquete de esos inmuebles vinculados a Jorge Hernández debo destacar y debo decir es necesario mencionarlo que esta propiedad la denominamos el monumento a la corrupción en El Salvador es un palacete es un palacio usted ya va a tener la oportunidad de recorrerlo con lujos que por lo menos su servidor no había visto nunca entonces estamos procediendo contra todos estos inmuebles alguna información que se vea dado en relación a valores aproximadamente 25 millones eso acrecienta por toda esta información que tenemos también por la intervención que estamos haciendo a las seis sociedades las sociedades y las empresas de comunicaciones tienen un valor diferente esas empresas tienen valor por su nombre por su valor comercial y por todo el negocio por tanto en este momento no podríamos dar valores específicos de todos los bienes pero el valor de 25 millones se acrecenta no hay valuos completos de todos los inmuebles porque no habíamos tomado posesión nosotros pero me atrevería a decir que los valores pueden llegar de un tope de 30 hasta 40 millones posiblemente ¿verdad? no obstante repito va a tener que hacerse los valuos correspondientes de todo esto posiblemente sea menos o posiblemente sea más pero por ahí pueden andar el techo de 30 a 40 millones debo destacar que esta casa si la tenemos valuada anda aproximadamente en un valuo alrededor de los 8 millones de dólares el expresidente Saka aceptó el día de ayer que este inmueble los terrenos fueron comprados porque no existía construcción esta mansión fue construida el terreno comprado y la mansión construida con fondos del pueblo salvadoreño es decir por tanto se va a proceder a inmovilizar este inmueble a materializarlo lo vamos a entregar al CONAD creo que este este inmueble hemos dado esta conferencia acá porque es el símbolo determinadamente de estos casos de corrupción y en su oportunidad el año pasado si mal no recuerdo yo me comprometí que íbamos a ir en contra de todos estos inmuebles vinculados al caso de estape a la corrupción y dije que esta casa iba a ser lo posible de materializarla e incautarla para que fuera destinada a la población dije en ese momento que podía ser para los adultos mayores reitero y cumplo con mi promesa estamos incautando este inmueble esta propiedad esta mansión y reitero que voy a hacer todo lo posible dentro del procedimiento del tenedor de dominio que este inmueble pueda servir ya sea para un servicio social de los adultos mayores para un hospital porque aquí puede caber medianamente un hospital o que sea dedicado para también para servicio de la salud de los niños vamos a regresar estos inmuebles y todas las propiedades que se pueda al pueblo salvadoreño de regreso a la población los que no se pueden entregar de alguna forma materialmente tendrán que ser subastados y esos bienes tendrán que ser determinados esos valores de regreso al estado como quien dice de regreso a los fondos del pueblo salvadoreño eso es lo que puedo mencionar en relación a los inmuebles tengo que decir también que hay otros imputados relacionados con inmuebles en el caso del señor elmer charlé debido que ya hay una sentencia por el procedimiento o el proceso de enriquecimiento ilícito en la cámara la cual ha sido apelada ya hay una sentencia no podemos proceder a raíz de la sentencia que dio la salve de lo constitucional no podemos ir por doble vía por lo tanto en los bienes del imputado elmer charlé vamos a ejecutar la sentencia que existe emitida ya nos vamos a ir vía la sentencia civil deben los abogados representantes del imputado charlé desistir de la apelación de ese juicio que es una de las condiciones entonces vamos a ejecutar todos esos bienes que existen en el salvador y que fueron trabados o inmovilizados bajo el procedimiento de enriquecimiento ilícito bajo esa vía por eso no se están haciendo en este día bajo la vía de extinción de dominio también hemos identificado una sociedad en Guatemala vinculada al señor elmer charlé que tiene algunos bienes y vamos también a verificar y a ver si procedemos también contra esos bienes en la manera de lo posible pero debo aclarar que todo este procedimiento tiene que ir al proceso normal de extinción de dominio para poder cumplir y que sea declarado en un procedimiento de extinción de dominio que pase estos bienes al Estado habrán otros imputados también que tendrán que responder y que se le están identificando bienes como el señor Funes César Funes que también se va a proceder con algunos bienes de estas personas que todavía estamos en proceso los bienes y lo determinante ha sido que el expresidente Saca ha aceptado los actos de corrupción ha aceptado que una gran cantidad de bienes los compró con fondos públicos incluyendo esta casa y que también inyectó de alguna manera se inyectaron fondos a las sociedades o a los bienes que ya tenía antes de llegar a la presidencia básicamente eso es lo que podemos mencionar en relación a los bienes podríamos proceder a a las preguntas que la presidencia la presidencia se nos dan a los bienes las suspenders la presidencia Gracias.